Miren, ayer les cuento la historia. Ayer sale una enfermera del hospital de alta especialidad en Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Es un hospital del Issste, se llama Centenario de la Revolución. La mujer, que se identificó como María Guadalupe, enfermera, sale del Issste después de una larga jornada de trabajo, una larguísima jornada de trabajo, que no es como irse a sentar, a ponerse ellos, es irse a jugar la vida en una jornada de trabajo, en el hospital del Issste, porque atiende enfermos de COVID. Yo no sé si lo sepan, ya lo hemos comentado, hay mucha información en redes sociales, pero un médico, una enfermera, un camillero que entra a una zona de trabajo de COVID, de pacientes de COVID, fíjense, no pueden ir al baño, no pueden tomar agua, no pueden hablar por teléfono, no pueden tomar alimentos. Son, en el mejor de los casos, lapsos de 8 horas, pero nada más imagínense trabajar con la presión que tienen que trabajar, atendiendo gente que se está muriendo, que está intubada, que está en condición crítica, que además sabes que te puedes contagiar si cometes un error, o sea, nada más la tensión, el nivel de tensión con el que se trabaja, y no poder tomar agua en una zona encerrada, con los trajes que traen encima, los que tienen buenos trajes, porque hay unos que traen trajes como de papel, pero los que traen más o menos un buen equipo, y derritiéndose por dentro, ¿no? Estoy sudando, 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 porque es un calor espantoso. Yo no lo he vivido, por supuesto, pero he hablado con quien está detrás de eso, y me dicen, no tienes idea de qué se siente estar trabajando así. Es la peor experiencia que puede tener una persona dedicada a la salud. Bueno, esto se los platico porque la enfermera María Guadalupe, pues sale del hospital por la tarde-noche, deshidratada, cuando salen además, pues se bañan en alcohol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se desinfectan lo más que puedan, ¿por qué? Porque van de regreso a su casa y no quieren llevar el virus, ¿verdad? Bueno, esta mujer tuvo un accidente en el municipio de Temisco, que es un municipio vecino de Emiliano Zapata, tuvo un accidente y llegaron los señores patrulleros de la policía de Morelos. ¿Qué esperaría una mujer que va sola de regreso a su casa después de trabajar, de atender a enfermos de COVID, que le dijeran a los policías, ¿es usted enfermera? Permítame. ¿Qué le pasó? ¿Está usted bien? No. A María Guadalupe la acorralaron los policías. Estuvo un accidente de tráfico, no grave. La acorralan, la esposaron, la metieron a empujones a la patrulla, porque le dijeron, usted está tomada, no se haga, porque huele a alcohol. Oiga, no, soy enfermera, vengo de... Mire, me siento mal, vengo deshidratada, voy saliendo de mi turno. Me siento mal, estoy desorientada, por favor. No, 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 a ver, hija de tal por cual, va para adentro, al estilo de la policía de Morelos. Señor Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, yo sé que tiene usted muchas ocupaciones, el golf lo tiene usted ocupado, sus temas personales, pero no estaría mal que pusiera usted a trabajar a su jefe de la policía en un poquito de sensibilización. Porque una cosa es que haya un nivel de tontería y de cerrazón mental en cierto sector de la población por cuestiones de educación. Y otra cosa es que la policía se convierta ahora en los que le van a pegar de macanazos a las enfermeras. Por favor. Por favor, ¿no? Yo sé que le cuesta trabajo, señor gobernador, entender cuestiones elementales, pero no estaría mal que le preguntara por ahí a su director, a su secretario de salud, ¿qué significa? ¿Cómo es una jornada de trabajo para un doctor, para una enfermera? Y se dé usted una idea. Ojalá. A ver. Es como jugar dos partidos de fútbol, a lo mejor así no se entiende, dos partidos de fútbol seguidos. Señor Cuauhtémoc Blanco. Sin poder tomar agua. Y así tener que salir manejando rumbo a su casa y que lo agarre usted la patrulla y porque tuvo usted un choque o algo y lo agarra en macanazos. Espérate, vengo de jugar dos partidos. A lo mejor así no se entiende, ¿no? Ojalá. Bueno, esto fue en Morelos. En Oaxaca. En Oaxaca, ayer por la tarde, la historia es esta. Hay tal carencia de médicos, aunque se nos diga que están todos los médicos especialistas en todos los hospitales. Y es tal la necesidad de atención médica que hay, por ejemplo, en un estado tan grande como Oaxaca, que tuvieron que llamar de regreso a los practicantes de medicina para que se hicieran cargo de la atención médica. Bueno, ayer la doctora... Dos doctoras, dos médicas, les cuento. Michelle Meléndez y la doctora Gloria Ivonne López Obragero colaboran en el DIF municipal de Santa María Jacatepec. Bueno, ahí a Santa María Jacatepec llegó una mujer, estaba muy cansada, con síntomas, y finalmente fallece. Y las doctoras le ponen en el acta de función que había fallecido por COVID. La respuesta de la familia y de la población del pueblo fue ir al centro de salud, pegarles unos apes a las doctoras, encerrarlas, amenazarlas, les quitaron las tapabocas. Anda un video por ahí. Anda un video por ahí. A ver, vamos a ver el video. A ver si se logra escuchar. Es de Carlos Zabat del video. Bueno, se los voy platicando porque ya estamos sobre el tiempo. Aquí voy con el tema. Estuvieron secuestradas, estuvieron privadas de su libertad. Finalmente fueron logradas. Las mujeres las sacaron de ahí. Hay negociaciones allá en Oaxaca. Fíjense nada más. Esta comunidad, Santa María Jacatepec, es colindante están en la cuenca del Papaloapan, en esa zona de Oaxaca. Y son vecinos de San Juan Bautista, Tuxtepec. Bueno, ahí en Santa María Jacatepec dicen aquí no hay coronavirus. Por eso mi mamá no murió de coronavirus. Ustedes le van a corregir ahí. Aquí no hay coronavirus. Bueno, en el municipio de Enfrente, hasta el día de ayer tenían 73 casos confirmados, 35 sospechosos y 16 muertes. Así las cosas en México. Así las cosas en México. Y por supuesto, pues ahí no se puede. Ven ustedes a la Guardia Nacional. Llegó la Guardia Nacional. Claro que no. Llegó la Policía Municipal. Claro que no. Además, los policías estaban también secuestrados por la población. Ese es el nivel de impunidad que hay en el país en medio de esta crisis. ¿No? Entonces, para los amigos de Oaxaca, ya escuchábamos esta misma semana aquí una entrevista muy interesante que decía viene lo más difícil para Oaxaca, eh. Viene lo más difícil para Oaxaca de la de la de la pandemia. tomen por favor sus previsiones. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!